Saludamos al alcalde del municipio de Cuello, Tolima, Evelio Caro. Muy buenos días, Evelio. Buenos días, Juan Pablo, Javier, Patricia, todos los que nos escuchan en el máster de Ecos del Conveima y a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Bueno, ¿cómo es esto que nos toca hacer la conexión por teléfono porque no hay luz en su residencia? Sí, en este momento hace aproximadamente como media hora carecemos del servicio de energía y eso se ha venido presentando hace como de un mes hacia atrás, digamos, de ahora hacia hace un mes que hay mucha intermitencia en el servicio de energía aquí en Gualanday debido a que hace mucha brisa, se produce corto, se saltan las cañuelas y pues le hacemos un llamado a Celsia que revisemos una programación junto con la alcaldía y el consejo municipal para que haya un proceso de podas y podamos tener este servicio pues más frecuente porque sube, llega, baja y pues eso ha hecho que algunos electrodomésticos se dañen por causa de esa intermitencia del servicio. Bueno, explíquenos ahora sí una charla que tenemos pendiente de que usted no es una de las marionetas de Mario Castaño en sus tentáculos en el Tolima. Pues sí, Juan Pablo y Jorge. Desde hace tiempo se viene haciendo una clase de comentarios tratando de especificar la imagen del alcalde y de la administración vinculándolo con las marionetas de Mario Castaño. Hoy quiero dejarles claro que no he tenido ningún vínculo con el ex senador Mario Castaño ni personal, ni vía telefónica, ni de ninguna otra manera y distingo al senador Mario Castaño solo por televisión porque lo he visto, porque en sus debates y en algunas otras ocasiones pero por televisión no he tenido ningún trato personal con él ni con ninguno de sus colaboradores. En días pasados hacía unos comentarios que había una ambulancia para reclamar en el Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social para el municipio de Coello y que a mí me había dado miedo ir a reclamarla porque me tenían vinculado en el proceso de Mario Castaño. Pues inmediatamente vi un comunicado, una solicitud al Ministerio de Salud y Protección Social que me dijeran si era cierto que había alguna ambulancia para reclamar por parte del municipio o del hospital y el jueves de la semana pasada me llegó el comunicado que, pues si me permite, no es muy extenso, lo voy a leer así. Dice el señor Evelio Caro Canizales, alcalde de Coello respuesta al radicado número tal solicitó información de asignación de ambulancia señor alcalde dando respuesta al asunto de la referencia le comunico al Ministerio de Salud y Protección Social en el periodo 2014 al 2022 no ha emitido actos administrativos de asignación de recursos para la cofinanciación de proyectos de ambulancia para el hospital y alcaldía del municipio de Coello de Tolima tampoco es cierto que este ministerio tenga o hubiese tenido alguna ambulancia para entregar a esa alcaldía o al hospital entonces hoy quiero dejarles claro y gracias a ustedes por permitirme llegar a la comunidad aclarando que en este momento nosotros no tenemos ninguna ambulancia para reclamar en el Ministerio de Salud y Protección Social la única ambulancia que estamos haciendo que se hizo convenio y que estamos haciendo toda la gestión para poder llevar a cabo el proceso de contratación nos la dio la gobernación del Tolima y quiero agradecerle al doctor Ricardo Orozco nuestro gobernador por ese apoyo que nos da entonces que quede claro que no tenemos ningún vínculo con las marionetas de Mario Castaño no tenemos ninguna ambulancia ni ningún recurso en el Ministerio de Salud y Protección Social para reclamar y mucho menos hemos dado plata para que nos llegue algún recurso del orden nacional o departamental son personas inescrupulosas personas irresponsables que quieren dañar la imagen del alcalde y de la administración una imagen que hemos venido sosteniendo desde hace más de 25 años en nuestro tema crítico y que hoy no va a ser la excepción de llegar a esos problemas de corrupción porque pues si bien nos ha identificado es la responsabilidad y la ordenabilidad para administrar los recursos alcalde de Cuello muchas gracias por estar con nosotros muy amable no, muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos y orientarnos al espacio para poder aclarar todas esas dudas que tiene la comunidad Dios los bendiga feliz día